La ruta Lomas de Río Medio 3 El hoy finado era un hombre honesto, un hombre trabajador, un buen vecino Y se dedicaba a comerciante y de él vivía su familia Hoy por ese desgraciado se quedó su familia sin comer Por eso queremos justicia El delegado se compromete, es un mentiroso El delegado miente y cubre sus elementos Soy el licenciado Juan Antonio Ferreira Vi la carpeta de investigación, jamás a las 12 del día de ayer No había sido entregado ni el reporte de tránsito Ni mucho menos consignado el chofer Por eso le digo que miente Si hoy a las 6 de la tarde él quedó de entregarnos al chofer Esa carpeta de investigación va a estar planchada Porque soy hombre honorable, soy profesionista Y me he conducido siempre con la verdad Yo no miento, soy abogado de profesión Y mucho menos este es un mitin como abogado Este es por mi amigo Ricardo Rosario Que este está ahí postrado No se vale, es una injusticia Porque hoy fue mi amigo y mi compadre Mañana puedes ser tú, mañana podemos ser cualquiera Debemos de acabar contra los actos de corrupción Pero yo si les digo, está corrupto tránsito del estado El gobernador dijo que se iba a acabar la corrupción Por eso pedimos al gobernador su intervención Para que hable con el señor delegado y le deje de decir que miente Porque ese expediente va a estar planchado Pero bueno, el fin es que nos entregue al chofer También queremos que le, por parte del señor gobernador Y de parte de representación social Que le manden una amonestación al dueño de Notiver Porque los reporteros sacaron una nota ayer bastante falsa Donde le echaban la culpa a nuestro amigo, al difunto Que los reporteros se retracten porque son unos viles mentirosos Que los reporteros se trata que se transforme como un nuevo Genu Food